Tenemos a Adam Smith con una gaviota en la cabeza y la catedral con esa cúpula increíble. Si seguimos por esa calle por donde va la furgo, tenemos... Bueno, buenos días, que no he dicho nada. Tenemos... Al final tenemos el castillo y abajo tenemos el palacio, que es donde se procede a la ciudad. Que es lo que le dicen aquí, la milla de oro. Aquí tenemos uno de los Clothes, que son como callejones, y este es muy bonito porque es el del Fish Market Clothes. Ahí veis los pechaditos. Y este es relativamente grande porque, bueno, se recorren toda la ciudad transversalmente y van, bueno, ubicando, pero lo sé que son muy estrechos y angustiosos. Aquí tenemos la sede del Fringe, el Festival de Teatro. Mira, otro Clothes ahí. ¿Ves? Y... Sí, el Festival de Teatro Internacional que se hace aquí. Y tienen una fuente con lo que son las máscaras de la comedia y del drama. Estamos antes del Brexit, justo día de elecciones, creo que hoy en Gran Bretaña. Uy, qué triste va a estar Theresa May. ¿O no? No lo sabemos. Y bueno, pues ahora se me ha ocurrido que vamos a vivir una experiencia única. Nos vamos a meter a la cabina. Nosotros nos transformamos en algo. Tan, 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 tan. Bueno, pues aquí tenemos una cabina genuina, cabina genuina de Edimburgo. Y hoy huele a choto. Y bueno, aquí cerramos conexión. ¡Gracias! ¡Gracias!